bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y en este vídeo vamos a compartir ataques con los 16 antorcheros con lanchas y cañoneras maxiados ok ya tenemos que la cañonera al máximo nivel 23 y todas las lanchas a tope entonces vamos al ataque con respecto amigos al evento del cangrejo he podido llegar a la fase 127 así que la verdad que contento con esto más que nada porque me dio la posibilidad de marchar mis lanchas y cañonera y eso la verdad que fue genial bueno terminó el cangrejo también cambió las estatuas que tenía he sacado algunas de daño y he colocado más energía de cañonera obviamente porque si no si no tenemos bastante energía no nos va a alcanzar para poder desplegar todas las antorchas no entonces a tener en cuenta eso vamos a compartir algunos ataques por el mapa también amigos dentro de unas horas se vienen los nuevos bonus ojalá que llegue más energía o algo así algún mono para las antorchas ojalá que sí pero bueno faltan algunas horas así que a esperar a ver qué viene no también amigos aprovecho para avisarles que mañana voy a estar haciendo directo de warship si mañana comienza la temporada número 14 vamos a ver qué cosas interesantes vienen y mañana por la mañana directo directo a las 7 la mañana lo voy a hacer temprano al directo ya que a la mañana me agarra mejor el internet y todo eso entonces mañana mañana directo voy a estar hablando con cubito con alguno para que me acompañe algunos de los mod para que me acompañe y no tenga que hablar demasiado no pues después me empiezo a toser fatal bueno vamos entonces al ataque como pueden ver en la cañonera tengo 139 de energía y vamos a ver si con esto me alcanza para desplegar todas las antorchas o no vamos al ataque contamos bullet 8 antorchas por izquierda y 8 antorchas por derecha como pueden ver me sobran 11 energía la verdad que me queda muy poco pero bueno lo importante es que me alcanza para poder desplegar las 16 antorchas que la verdad que son carísimas en el tema energía pero bueno es lo que hay que hacer si queremos atacar con con tanta tropa poderosa la verdad que esta combinación este combo es imparable o sea son 16 antorchas maxiadas viendo para las imparables la verdad bueno no la verdad que no van a dejar nada no van a dejar nada increíble la verdad que atacar con este poder y 6 antorchas una locura bueno como siempre también quiero agradecer a toda la gente que me estuvo acompañando ayer en los directos que estuvimos haciendo el cangrejo y agradecer a todos los que pudieron acompañar también a agradecer obviamente a los miembros exclusivos a los miembros exclusivos y a nuestro patrocinador el amigo vicente también por hacerme el aguante aquí en el canal no a los a los mod que también me estuvieron haciendo el aguante en el directo el otro día que empezamos el directo súper temprano y me estuvieron haciendo el aguante también por ahí agradecerles una banda que para miren que tenemos aquí rival con doble gancho y esto se complica más que nada para antorcheros esto es durísimo bueno un gancho se puede estar con bullet pero el otro gancho la parte derecha no sé con cómo lo vamos a extraer pero a ver qué sale vamos al ataque bueno ahí distraemos con bullet me lo han robado que me lo han robado los dos ganchos se lo llevan de un lado para el otro y está bueno eso está bueno eso porque logro distraer ambos lugares con una sola provocación se lo han pillo para todos los y bueno con la energía que tengo solamente utilizo provocación de bullet y voy shockeando cañones nada más sigo con la provocación de bullet ha reventado un antorcher ojo que amigos este rival tiene cuantas 1 2 3 4 5 estados azules y 5 estados azules no es que no tiene nada por eso es que ha costado mucho más y ha reventado solamente un antorchero así que a pleno la verdad que son atacazos increíbles que se pueden sacar con 16 antorchas al máximo increíbles no ha quedado nada la verdad que es increíble atacar con esta tropa vamos por el siguiente rival ojalá que mañana lleguen bonos bonos buenos ojalá que tengan bonos decentes la verdad que estaría copadísimo que venga más energía de cañonera para las antorchas sería brutal o que venga más salud en antorchas o algo para las antorchas que venga algo va a estar buenísimo bien siguiente rival no tiene ningún estatua azul encima le faltan maxiar defensas es una locura esto lo vamos a reventar mucho más rápido que el anterior bueno amigos entonces no se olviden mañana a las 7 de la mañana tenemos directo de warship pero los que puedan acompañar acompañan igual ya saben que el directo va a quedar guardado así que si no lo pueden ver bien temprano lo ven un poquito más tarde ok bien voy shockeando un poquito cañón boom como llenador dinamitero y bueno tampoco hay que hacer mucho aquí rival con defensa baja vamos a tirar el ya venga la directo al al cuartel y le reventamos pasamos por otro rival más difícil encima este creo que no tenía estatuas no tenía estatuas no sí sí tenía tenía un azul pero no pasa nada vamos por otro a ver si encuentro uno que tenga más estatuas azules copadas que sea un poco más fuerte pues si no no violaciones vamos al siguiente bien acá tenemos uno que tiene cuatro estatuas dos copadas y en este me gusta lo bueno es que no tiene gancho así que vamos al ataque 8 por izquierda 8 por derecha bueno empiezo aquí más que nada con un shock a los conmocionadores perfecto atrás tiene un cañón destructivo lo voy a distraer con bicharracos epa me han reventado ya un me han reventado un antorchero eh vamos a quitar ya ese cañón destructivo perfecto vengala ya el cuartel y listo amigos por más que tenga estatuas copadas los 16 antorcheros son imparables imparables la verdad solamente cayó un antorcheros si una locura la verdad es increíble quiero que me dejen aparte de los comentarios ustedes que les parece estos atacazos que se puede hacer con esta tropa vamos pero con esto va a ser muy fácil limpiar el mapa eh con esto limpiamos el mapa doke que tiene dinamiteros 8 por izquierda 8 por derecha y empezamos a barrer voy shockeando conmocionadores nada más que sería lo más importante y dinamiteros obviamente con voy activando un poquito la provocación pero bueno yo creo que contra las bases que no tienen gancho es mejor bullet y puño eléctrico ya con las que tienen un gancho provocación es mucho mejor obvio que sí así que aquí provocación la verdad que no nos renta mucho eh se queda muy atrás bullet bueno la verdad que no va a quedar nada también de este diseño no va a quedar nada vamos a tirar vengala al acudo y de ahí ya vengala el cuartel vengala el cuartel disparo ahí toda la energía que me queda y listo la verdad que increíble cuántas bajas tuve aquí ninguna ninguna baja la verdad que es una locura increíble atacar así este cangrejo fue lo mejor la verdad que nos trajo mucha ventaja nos regaló muchos recursos mucho diamante y nos dio la posibilidad de maxear al toque las cosas así que la verdad que es genial vamos que son las últimas bases ya si últimas dos bases amigos y tengo el mapa limpito bueno el doctor t no lo juego el doctor t no lo juego porque si jugamos el doctor t tenemos menos posibilidades que nos salgan jugadores en el mapa entonces mejor no jugamos doctor t y que me aparezcan más rivales rápido para poder subir medallas más rápido también entonces a tener en cuenta eso por eso no estoy jugando eventos diarios con esta cuenta grande no vamos voy llegando conmocionadores y cañón boom y ya está también esto reventado vengala ya directo al cuartel el listo reventadísimo no la verdad que es re épico atacar así vamos por la última 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 base de jugador que me queda por ahí esta base el amigo fran vamos última base que está aquí por la izquierda encima es un chino que a este lo reviento con mucho gusto chino tiene gancho perfecto acá la provocación de bullet viene genial 4 8 por izquierda 8 por derecha provocación de bullet es que bullet distrae a todos ahí en el medio bullet distrae a todos en el medio la verdad que muy mala ubicación de ese gancho muy mala los antorcheros van a hacer lo que lo que quieran ahí por los por los costados que violada le vamos a pegar este chino diseño malísimo que tiene que violada le pegamos bueno ya está no hay mucho que hacer aquí el diseño de chino era fatal bueno amigos espero que les haya gustado estos ataques la verdad que es increíble déjenme si les ha gustado que les parece los 16 antorcheros masiados y bueno ya saben amigos mañana no se pierdan el directo que tenemos de warship ok mañana a las 7 de la mañana así que nada amigos un gustazo espero que también les hayan servido los ataques que compartimos del cangrejo las que pueden compartir espero que les hayan servido si nos despedimos también del cangrejo fase 127 también súper contento con eso así que nada amigos un saludo gigante para todos ustedes y nos vemos mañana en el directo de warship